Un operativo realizado por la Dirección de Protección Civil Estatal pone a salvo a dos personas, una de origen coreano y a otra de origen chino, que se perdieron en el Cerro de Picacho. Durante siete horas se mantuvieron extraviadas y gracias a los teléfonos celulares fueron localizadas. Se trata de dos jovencitas de 20 años, quienes acompañaron a la delegación deportiva de Taekwondo de Estados Unidos, quienes se encuentran en nuestro país, ya que participaron en un selectivo panamericano para Río de Janeiro 2016, el cual concluyó este domingo. Recibimos una llamada por parte del cónsul coreano en México, donde nos informaba de dos personas extraviadas femeninas de aproximadamente 20 o 25 años. A través de ellos recibimos alguna información del lugar o paraje donde se encontraban. De inmediato dispusimos a personal de esta coordinación del equipo de búsqueda y rescate, logrando su ubicación aproximadamente a las 5.30 de la tarde. Cerca de las 10 de la mañana de este lunes, salieron en grupo a realizar un recorrido por el Cerro del Picacho y en determinado momento, estas jovencitas se separaron del grupo sin que se dieran cuenta los compañeros, terminando el recorrido pero sin ellas. Las jovencitas, al ver que estaban perdidas, se comunicaron al consulado de Corea para solicitar apoyo. Posteriormente, el consulado se comunicó a Aguascalientes para reportar que estaban perdidas. Y las deportistas, a su vez, mandaron su ubicación por GPS y ya con la información proporcionada a Protección Civil del Estado de Aguascalientes, se montó un operativo de búsqueda localizándolas horas después. Informo para mi ciudad, Jesús Hernández.